Como estamos en la época en que estamos, quiero agradecer públicamente, ya lo he hecho en privado, a Marisa Delgado, su trabajo, sus desvelos, su implicación en el ayuntamiento, todo lo que ha hecho en favor de los segovianos y las segovianas durante bastantes años. Así que, Marisa, de verdad, ay, madre mía, que esto no te lo esperabas. Pues no. ¿Puedo no hacer valoración? Perfectamente. Yo sí que quiero decir algo. Yo no. He dicho en repetidas ocasiones que yo esperaba que todos los grupos políticos nos dedicáramos a presentar nuestros proyectos cuando llegue el momento para la ciudad desde el respeto. Y ahí nos vamos a quedar. Nosotros a otros planteamientos verbalmente agresivos y demás no vamos a responder. Así que avalo el criterio de la concejala y estoy con ella. Gracias. 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 Gracias.